Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Pérez, director del programa Casos Insólitos. ¿Quién creen que está con nosotros? Mi amiga original que empezó el programa junto conmigo hace un año exactamente y que nos contó una historia aterradora de la Santa Muerte. Bueno, Jazz está de vuelta. Jazz, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es, cada vez mi amiga Jazz más guapa, ¿verdad? Y más bonita. La felicitamos. Y también a mi amiguita Dayanita, ¿verdad? Que es su hija. Saludos por si nos ve o no, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar, aunque ya practicamos un poco, de Slenderman, el hombre delgado, que le estaba comentando a mi amiga Jazz. ¿Sabes qué? La voy a parar porque quiero que veas cómo se vio, ¿ok?